¿Qué es Gustavo Costa Aguilar? Es muy grato recordar a Gustavo Costa Aguilar en este momento, un amigo entrañable. Nos conocimos siendo profesores del ingreso de la universidad a mediados de la década del 90 al poco tiempo cuando fue nombrado Eduardo Ventura decano de la Facultad de Derecho. Yo fui secretario académico y Gustavo coordinador de posgrado y al poco tiempo o unos años después, siendo yo decano, él fue el director del departamento de posgrado. Si algo tenemos que reflexionar sobre la figura de Gustavo es realmente su firme compromiso con la universidad. Como graduado y en sus clases, él siempre priorizó el bien de la Universidad Católica Argentina. Realmente, y esto más allá de que es un homenaje hacia su persona, si uno tiene que recordar algo de él, es realmente este compromiso que tuvo con la universidad. Incluso postergando ambiciones personales, siempre estuvo al servicio de nuestra casa de estudios. Y creo que lo mejor que podemos hacer en este 60 aniversario de su nacimiento es recordarlo como una figura de nuestra universidad. Gracias. 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 Gracias.